Música Pueden haber mucha, mucha trama Es Galaxy House contra Línea Recta Lo primero para poder participar Espero que hayáis traído el bot Venga, venga, venga Y dobladito 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 Música 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 O sea, duele, duele mucho Pero no creo que sea nada grave Esto que es que ha pisado fuera Ha perdido el impulso, ha llegado jodido Ha sido el primer salto Lo que pensábamos que era un día siguiente como mucho Y la verdad que ha sido una hostia Muy buenas chavales ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Vídeo diario Me dejáis contestar, ¿qué tal estáis? Me alegro mucho Yo también chavales, muy bien El caso, estamos un día más en la Galaxy House Con la Galaxy Squad Vamos a parkuriar, vamos a parkuriar Que intensidad Joey, ¿tienes miedo? Bueno, puede que un poco Es un tipo que no conoce el miedo Puede ser que un poco A ver, deciros que aquí somos dos equipos Es Galaxy House contra Línea Recta Música Pero realmente va a haber solamente un ganador Es decir, que luego realmente, imaginaros Los Galaxy todos eliminados Quedamos Joey y yo Va a ser uno contra uno No sé Puede haber muchas, muchas tramas Lo primero para poder participar Espero que hayáis traído el botón 200 euros para participar Yo lo he traído Me ha costado traerlo, pero... A ver, ¿dónde han metido esos 200? A ver... Ahí va, ahí va Venga, venga Venga Y dobladito ¿Y si no quiero qué? 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 Vale 1.000 euros 1.000 euros de bote Esto hace un par de años Lo hicimos con un bote de 500 Y pregunté Si apoyáis mucho el vídeo Haremos un bote más grande Estamos aquí en su mansión Estamos en territorio visitante Ellos son los locales Y todos los retos van a suceder Aquí en esta piscina Hay un salto y ya está Pero vamos a hacer muchas artimañas Va a haber muchas tramas Así que quedaros para verlo Pero antes de empezar A mí me gustaría hacer una porra Para que digáis ¿Quién creéis que se va a llevar Este bote de 1.000 euros? Que no hace falta preguntar Ya sé Me voy a llevar Dámelo, dámelo, dámelo Ya, me lo voy a llevar yo Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a dejar la oportunidad De que cada participante Hable a cámara Para que se gane el voto de la gente Y antes de ver el vídeo Por favor No os hayáis espabilado Y no lo paséis para adelante Para ver en quién confiáis más Participante número 1 Cuéntanos ¿Quién eres y por qué tienen que votarte? Bueno, yo me llamo a los jefes Y me tenéis que votar Porque con estas piernas Yo sí que voto ¡Uuuu! Hostia Se ha ganado mi voto Y eso que yo participo O sea Participante número 2 Hola Yo soy Animalice21 Pero después de este reto Como voy a ganar Voy a ser Animalice ¡22! Joder 2021 2021 Se han preparado una pincha aquí, eh Participante número 3 Bueno, pues yo soy Iván Santoni Y solo hay que verme Que ya tu chica sabe que voy a ganar ¡Tu chica! ¡Tu chica! Vale, participante número 4 Joey Yo, si gano Lo sortearé con alguien Entre los comentarios ¡Ojo, ojo, eh! Ha jugado Eso es mentira Que no se haga caso ¡Eso es para ganar el voto, sí! Es Joey aquí con el populismo Y bueno Yo soy el participante número 5 Y deciros que En la última prueba que hicimos Con 50 euros Me llevé yo el bote No digo más Así que Votadme Que ya sabéis Que cuando es segura Siempre hay aventura ¡Ojo! Oye, eso no es Nada Vamos a empezar Reto número 1 Bueno, espérate Voy a guardar el dinero aquí Porque si me caigo Se moja todo Y se va todo A ningún sitio Reto número 1 Saltar la piscina O sea, si aquí alguien no supera el reto Son 200 euros perdidos Muy fácilmente O sea, si me caigo aquí ahora Pierdo ya Ya me voy Claro, o sea Gana el último Que caiga la piscina O que lo caiga Bueno, bueno, bueno Pero eso está muy largo, ¿eh? ¿Hay que coger carrerilla? ¿Es a precio? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo lo hacemos? ¿Precio, no? ¿Cómo crees que os caes más fácil? Yo con carrerilla me caigo más fácil Uf, sí, sí, sí Ah, pues con carrerilla No, 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 está mintiendo ¡Esto más tonto por preguntar! Venga, empezamos de cualquier manera Y luego precio, ¿vale? Ya vale Empezamos con Longhi Venga Vale, Joey, empiezas tú Longhi, va Representante de línea recta Empieza con Longhi Dale, yo guas Uy, el perro, ¿eh? Está haciendo trama el perro Nada, Longhi No debería haber problema, ¿vale? Bueno Vale Bueno, bueno Tampoco yo te han sobrado, ¿eh? No, no, es que hay que quedar así Vale, voy a hacerlo yo rápidamente ¿Qué es que ibas a hacer? Quería decir Yo quiero ser el segundo Bueno, bueno Este tío va a sobrado, tío A ver Evidentemente nosotros Esto Longhi No debería ser ningún problema Sería preocupante Que esto a nosotros nos costase Yo quiero ser el tercero Venga, animaliza, vámonos Vamos a carrerilla Sí, sí, tú coge impulso Os lo juro que no es broma Me he hecho daño Me he hecho daño, chicos Joder, macho Pero no pasa nada No pasa nada Pensaba que era broma, ¿eh? Dios, 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 Dios Dios, esto es sobrado, ¿eh? Acaba de llegar Larisa Larisa, ¿tú estás de nuestra parte O de la parte de tu equipo? Es que vamos a ver De mi equipo, por supuesto, ¿no? ¿Pero tú eres que tu equipo gana? Sí Vale Nada, no te falta añadir nada Ha sido un sí por compromiso Vale, Alex, adelante Alex, el jefe El boss Quita, perro Río Vale, ya voy Río, aparta Río, ven aquí No imponen lo suficiente Y si ponemos en medio aún ¿Qué? ¿Qué? Venga, vamos Hosti, que tío Qué tío más bruto, ¿eh? Suena fuerte Vale, vamos rápido Esto es longhi Esto es fácil Esto va a estar guapo Espera, espera, espera un momento Es fácil Espera un momento Animaliza y te opone el móvil Eso es que no confía mucho en su compañero Y quiere que esto quede para el recuerdo Esto hay que grabarlo Esto hay que grabarlo Primer salto, ¿eh? Eso no se ha dicho Primer salto en la vida Venga, ¿eh? Vale Tres Dos Uno ¡Muerte, Iván! Dios, no me ha pasado A ver, Iván, ¿cómo está? A ver, mi psicología me falla siempre, la verdad Pero he llegado A ver, morado no está, así que roto no creo que haya nada Te voy a poner hielo, igual te molesta un poco Pero es fundamental que haya hielo, ¿eh? Sí, sí Pensad que nos hemos asustado muchísimo de primeras Porque es que ha sido en el primer salto Luego se ha estampado con la pared Mira mi corazón cómo va No, no, sí, sí, sí Y el mío, ¿cómo va el mío? No, ya por lo menos se ríe Pero es que de primera Pues hemos soltado la cámara A ver cómo estaba y tal Pero tú que has notado ¿Has notado un crujido o algo? ¿O solo simplemente torsión? A ver, roto se te hubiera puesto como una morcilla ya negro No, roto no se ríe Si hubiera roto no estarías ni respirando Yo me he fijado en los tobillos al caer Ha hecho esto, literalmente ha saltado Y con esta pierna no ha llegado Y ha caído así De hecho igual la repetición se puede ver ¿Vamos al bar? Sí, sí, mirad el bar pero así de eso Vamos al bar Hostia Bueno, para menos se ríe Estamos un poquito más tranquilos Vamos a ver el bar y vamos a ver lo que ha pasado Vale, hemos revisado el bar Y hemos visto que es que ha pisado fuera Ha perdido el impulso Ha llegado jodido Ha sido el primer salto A ver, por lo menos Te veo la cara mejor De primera yo digo solo todo algo O sea, duele Duele mucho De hecho por eso me voy a quedar yo aquí tranquilito un ratito Pero no creo que sea nada grave Estoy bastante feliz, la verdad Bro, hacemos una cosa No, chavales Entrenando ya Mira, o sea, fíjate Tu equipo practicando Y yo voy yo con él ¿Qué es esto? Oye, muy mal, eh ¿Qué hace tu equipo? Y si lo digo se la pelan, eh Es que siguen hablando Mírale, mírale, mírale Mírale, mírale Ole, venga Hostia, tío No me lo puedo creer Joey, yo diría Devolvele su 200 euros, tío Sí, claro A ver, espérate Vamos a hacer una votación Chavales Le devolvemos a vuestro compañero Su parte del bote No, ¿qué coño? Sí, sí, sí No habéis visto la cara que ha puesto Vamos a devolverle el bote Porque ha sido lesión O sea, abandono por lesión Ojo, Larisa practicando, eh A ver si llego Porque a lo mejor si llego salto, eh Uff Yo creo que deberíamos de dejar Los participantes que medio se lo piensen No Si están 100% seguros, sí Que de hecho Iván estaba hace un rato diciendo Potas, mami, ¿qué gano yo? Sí, sí, sí Espera Se me ocurre una cosa ¡A tuya, LR! Bro, toma Tu participación Te lo perdonamos, ¿vale? Esto me parece muy bonito Por vuestra parte La verdad Sí, porque por tu equipo La verdad que... Bueno, vamos a continuar Primer lesionado Uff Esto me parece increíble De hecho Vas a tener un primer plano Para ver el resto de la competición Bueno, pero lo voy a ver desde aquí Así chill Espero que nadie se te caiga encima Ah, muy bien Así me gusta Vale Podemos continuar A ver, Galaxy Squad Squad Galaxy Hemos tenido un abandono por lesión Estáis a tiempo de retiraros Bueno, ahora por lo menos Somos dos contra dos Ya está más compensado Desde luego Llega la segunda ronda Un poco más Y se acaba el vídeo en la primera A ver, toca la Prezi A mí esta es la que más me ha ido Me da, sinceramente Porque la otra sé que iba a llegar Sobra, pero aquí... Es sudor lo que estoy viendo Es sudor de alegría De cómo me voy a llevar Mil pavos, ¿vale? Yo soy de equipo Iván Porque hoy he entrenado piernas Y tengo las piernas fatal Tiene las piernas rotas como él Sí, me va a compartir Sus 200 pavos, me dijo ¿Así? Bueno, eso lo negociáis vosotros Tú tienes el dinero Ya escoges lo que tú quieras Joey, cuando quieras Todo tuyo Venga, venga, dale Machete ¿Ves esto? Es caca Son muy buenos desconcentrando Vamos Duro Ninguna risa podrá conmigo ¿Qué hacéis? Yo no sé nada ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? No, un bicho sacó a la piscina Vaya, pedazo de jorro, ¿no? Sí Aquí es que en la zona abundan Hay un silencio aquí incómodo Han hecho trampa Encima ni me han salido Me ves incómodo Yo estoy muy cómodo Yo no tanto Vale, me toca a mí No Quítate Va él A ver, conejo ¿Queréis que vaya yo? Pues voy yo ¡Eh! ¡Eh! Han estudiado, ¿eh? Día para el examen ¿Qué pasa? ¿Por qué ha saltado tan fuerte? Porque puedo ¿Y por qué? Porque puedo Y ya está Yo voy tiene una preci descomunal, ¿eh? Esto lo veo un poco descompensado Me ha dado bastante confianza ahora para mi salto, ¿eh? ¿Qué le hiciste tú? No lo sé O sea, entonces, ¿qué confianza tenías antes? Sí, sí, venga, sí, sí Vamos, animalais ¡Ah! 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 En el último te lo juro Ha habido un momento que he dicho ¡Pues ha llegado sobrado! Y justo a la hora de saltar digo ¡No llego! ¡Hostia! ¡Qué cosa más rara, tío! Eso es lo peor que puedo hacer, tío A ver, si quieres lo puedes repetir por dignidad Pero realmente... A ver, siguiendo las normas Yo que me quiero llevar los mil pavos Por mucho que sea de mi equipo Venga Adentro a grabar... A grabar Tik Toks Te lo juro, te lo juro que... Sí que sí A mí... Yo en el aire me he rayado también, ¿eh? Me he rayado antes de saltar justo, tío Lo puedes repetir en plan... Pro tu superación y tal Pero sí verá que... Descalificado, tío Ya Venga, machote Déjate tanto al lío y al lío ¡Ay, voy a un chuchao! 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 ¡Perdón! Vale, ¿le vas a dar con el churrazo? Si le vas a dar con el churrazo Si le vas a dar con el churrazo Si le vas a dar con el churrazo Lo grabo de delante Que le voy a dar toda la cara Pero esto es que son trampas ya en plan avisadas Sí, sí, sí Venga, anda ¿Y por qué acepto hacerlo con un churro? Venga, venga, vale Una, dos y tres ¡Eh! ¡Eh! Casi se hace un Indiana Jones Lo ha tirado muy bien porque me ha dado el tobillo, eh Va con segundas, eh Va con segundas, eh Va con segundas, eh Tío, es que Sale tú así Así Vale, eh, pasamos a la tercera ronda Animaliza ya se ha rendido Dice, ni autosuperación ni nada Voy a hacerle caso al Ale Y voy a hacer Tik Toks Ale, adiós Eh, hostia Eres el último integrante de tu casa Pero bueno, estaba haciendo este hombre churrando a la diestra ¿Adiós que sí es? El siguiente reto dice Ale, que lo propone él Lo voy a proponer yo, ¿vale? Te voy a proponer el reto Ya que vas tan sobradito, tío ¿Eh? A ver qué pasa aquí ¿Eh? Tan sobradito que vas ¿Eh? ¿Eh? Tan sobradito que vas Vale Oye, eso Eso me afecta a mí también, ¿verdad? Y a él ¡Anda! ¡Ja, ja, ja! ¡Poma! Es que no pienso, no pienso Hago las cosas sin pensar Me pasa desde siempre A Joey lo mojado se le da mejor Joey Cuanto más difícil y más raro, mejor sale parado Sí, pues a ver si es verdad Pues voy ya Venga, todo empapado, empapado Y que la madera además resbala que te cagas Mira, mira, escucha Me está dando miedo solo de verlo A ver, vamos a ponernos por aquí Vamos a proteger a Iván Que no caigan encima tuya Pero, acuña, me da mucho miedo A ver si te vas a robar la hostia padre Pues será culpa tuya, ¿eh? Pues más agua para acá ¡Dios! ¡Dios! ¡Se ha puesto rojo y todo! ¿Y eso qué? Yo no tengo abdominales Me hace mucha gracia que me vayas a quiebrarme cuchillando Porque sé que me vas a proponer algo que me va a gustar A ver, estoy a un metro Oye, ¿nos lo quitamos del medio? Sí, sí, a ver Es que ese es mi equipo, pero si gana él Sí, es de tu equipo, pero es que el que gane se va a llevarlo Claro, claro, o sea, realmente no tiene sentido, es tonto contra todos Sí, sí, cien por cien Nos ponemos, nos sentamos uno cada lado en plan Ay, pobrecito, que se va a caer Sí, guau, ten cuidado, ¿vale? Mira, me pongo aquí por si acaso Y justo estoy llegando y hacemos brrrr Un aquapark No digas ¡Vamos! Ten cuidado, ¿vale? Ya vamos a estar hablando Nos ha dado un poco de cosa Y ten cuidado al saltar Que está mojado y te puedes hacer daño Toma, ¿puedes? ¡No, no, no! ¡Traidor! ¿Puedes grabar? ¡No! Ya estoy grabando, chicos Vale, remojadlo Venga Pero ten cuidado, ¿vale? De hecho, nos vamos a poner aquí los dos Por si acaso te vas Por si acaso te caes, te cogemos, ¿vale? Claro A ver, salta, Álex ¡Salta! No te van a hacer nada, no te preocupes Sí, sí, seguro, vamo ¿Y si salto encima de Joey en plan rollo placaje? A ver, yo prefiero que no ¿Qué están haciendo? Estirar pa' mi santo Yo estoy estirando pa' mi santo Había la prevenida Ay, ay, ay Ese está muy mojado, ¿eh? Ten cuidado, tío, ten cuidado Que son asquerosos, ¿eh? Venga, va Tres Dos Tranqui, tranqui Te voy a poner aquí para ayudar ¿Estamos aquí por si acaso? ¿Ves este agua en la cara? He caído con los ojos cerrados Porque me han entrado el agua en los ojos Y no sé ni dónde estaba Bueno, macho, pues es que... No te puedo fiar de... ni de tu sombra No, espérate ¿Sabes qué pasa? Que ahora falta tú Anda, venga, machete Joey, cojo un churro Yo cojo el agua Y yo sigo grabando Y Dan sigue ahí Ya me quedo aquí No os preocupéis que yo no me voy a mover A ver, ven a ir practicando ¡Ah! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Corre, a ver, corre! ¡Oh! ¡Ah! ¡Dios como! ¡Toma! ¡Toma! Espera, ¿por qué me alegro yo? ¿Dónde vas? ¡Al agua! Tío, que le da un chancla... ¡Uy! ¡Eh! ¿Se puede hacer así? Pero espérate, si el dedo es saltar mojado Perdona, graba eso ¿Qué hay? Sí, de cuando has llegado tú Esto es una tontería ¡Venga! ¡Ojo! Yo no sé de qué está vacilando Si no ha cumplido el reto ¡Muy buenas! ¡Segura y salte un montado! Venga, va, ahora tírate ¡Tírate al agua! ¡Al agua! ¡Tírate al agua! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué! ¡Ja, ja, ja! El último youtuber que caiga a la piscina Gana mil euros No, no lo creo No lo estáis diciendo en serio ¡No lo estáis diciendo en serio! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ha sido él, ha sido él! ¡Ha sido él! ¡Ha sido tu hermano! ¡A la piscina! ¡No, no, no! ¡A la piscina! ¡No, no, no! ¡A la piscina! ¡A la piscina! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Que Joey pensaba que... Espera! Esto que negocia A ver, eh... escúchame Sí, Joey, estás celebrándolo pero a ver... ¿Qué normas son estas? Joey ha ganado, yo creo, la verdad Es el último youtuber que se caiga al agua ha ganado Pero es que no me he caído, me han tirado Es que a mí lo primero que me habéis engañado entre todos Pero ese ha sido el solo Pero tú también estabas deseando que me tirara ¿Y Joey no? Mira... Fíjate Hablemos con Iván que ha sido el más perjudicado aquí Aunque bueno, al final ha sido el único que se ha ahorrado los 200€ De hecho, yo tengo una cosa que decir Yo todavía no me he caído de la piscina Te hemos devuelto los 200€ de participación No, es broma, es broma Nada, eh... Yo diría... Según las normas ha ganado Joey Pero... a ver... Trampas hay habido un poquito, ¿no? No, venga, no Si tú no te has mojado, venga, la apreci ¿La tiro así como estoy? ¿La tiro? ¿La tiro así? ¡Sí! Venga, venga ¡No! ¡Hola, Arisa! Ha ganado Iván y ya está Ha ganado Menos más que le hemos devuelto el bote, eh Entonces, ¿quién ha ganado? Ya vas a saber Técnicamente, el único que no se ha caído es Iván Yo no me he caído, me han tirado Y tú igual A mí también A mí me ha tirado la alegría Joey, escúchame Vamos a hacer una cosa O sea, lo primero Pedir 15.000 me gustas Para que haya una revancha Con norma Iván de juez En vez de participante peligroso Y poner norma estricta Y el que haga trampa descalificado Vale, pues mejor Porque me vendrá bien Porque sois unos tramposos, tío O sea, ¿qué trampa he hecho yo? Cállate Es... Es el Josezka de la Galaxy House Literal, eh Madre mía Joey, escúchame Los 15.000 me gustas Para una revancha, ¿sí o no? Sí, pero yo digo Aparte de los 15.000 me gustas Un doble o nada ¿2.000 euros? No, 1.600 Mira, vale Pero para hacer un bonus clip Joey Vamos a hacer los dos La precio empapadísimo Súbete Vamos a demostrar ¿Quiénes son los rayos del Sotigas pierdes? Mira, si quieres lo hacemos tú, yo Porque este chaval parece que no Totalmente Empapado Llama a la valia Eh, no, estoy nadando Estoy nadando Hoy Venga, dale tú ahora Bafli No, venga, dale Vaya Bafli más churro Joey, eh, que te toca Ale No, ya, fuera de trama Si... El dinero no soy ni para ti ni para mí Ha sido para Joey, pero bueno Ya que hemos perdido el dinero Que mínimo que Joey haga la última pez Tirándole el agua Como habéis hecho conmigo Venga, perfecto, yo lo veo Mira, ¿él lo ve? No sé si lo ve Porque creo que no lo oye Último clip del vídeo, chavales 15.000 me gustas Para revancha Pase lo que pase Joey, cuando quiera ¡Venga, Joey! ¡Venga! ¡Venga, Joey! Ahora ven ¡Actai! ¡Venga, Joey! ¡Ey! 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 ¡Toma! ¡Vos toma! ¡Vos toma! ¡Pfff! Vale, Joey Enhorabuena por tu dinero Vamos a dártelo ¡Joey! ¡Ja, ja, ja, ja! Increíble Con eso, ¿sabes cuántos bañadores de línea recta me puedo comprar con eso? Increíble la manera de perder. Por lo menos uno. Tenemos que atraer a Josefka para que haya un duelo de... ¡Nos vemos el próximo video, chaval! ¡Nos vemos mañana como cada día a tres de la tarde! ¡Venga, adiós, adiós, adiós! ¡Mira, mira, mira! ¡Con tu bien! Chavales, bonus clip, aunque la palabra bonus suena a bien, algo bueno, en este caso no lo es. Lo que pensábamos que era un esguince como mucho, que cuenta Iván cómo está y qué es lo que ha pasado. Bueno, chicos, nos pensábamos que era un esguince y la verdad que ha sido una fractura del peroné, que menos mal que no se me ha desplazado porque si no estaría ya para operarme, estaría con el quirófano. ¡Pero no! ¡Eba, tío! Tío, yo cuando me partí el peroné me hacían los mismos chistes de mierda. A ver, la verdad, yo no lo vi claro en ningún momento. De hecho, Alex me dijo prueba, no sé qué, y yo dije, bueno, tal, porque es que ya habían saltado ellos, lo vi bastante claro, pero no llega a tener confianza en mí. Entonces fui a saltar, no salté para arriba, salté para adelante y pues directo al peroné y ya está. También fue fallo mío que tendría que haberle parado y decir, no, no, espérate, hasta que no vea que estás preparado, no lo tires. Pero sí, Raquel, a ellos los conozco, sé que saltan, sé que podían. Y cuando él me dijo, no, venga, tiro tal, pues confié y digo, bueno, si lo estás diciendo es que podrá, tampoco es un salto muy grande, pero claro, si vas con la desconfianza o no vas lo suficientemente preparado, vas con miedo, tienes dudas, esto es lo que puede pasar. Entonces, queremos enseñar esto, no a modo de, el parkour es peligroso, el parkour es tal. O sea, cuando se realiza de una manera que no estás preparado, fuerzas la situación, porque en este caso él me ha dicho, no lo vi, pero bueno, fueron mis compañeros primeros. Y esto pasa muchísimo, estás tu grupo de amigos, va uno, va el otro. Venga, va, pues yo detrás, cuando fuerzas ese límite, cuando llega el peligro y las lesiones. Bueno, tío, yo te voy a romper el peroné. Dentro de lo que podría haber pasado, no ha sido desplazamiento, no hay operación, un tiempo de reposo. Me sale muy mal, pero al final ha sido un reto que he propuesto yo, pero que sirva de eso, chavales, para que no forcéis la situación, no vayáis locos perdidos, que lo haga tu compañero, no significa que tengas que ir tú detrás. Compruebalo siempre, haz todas las progresiones que hagas conveniente, como si te tiras 100 repeticiones, una semana, un mes para tirarlo, no hay prisa. Porque si tienes prisa por hacer las cosas rápido y chulas, que hay que hacer muy rápido, pero luego lleva una lesión, ¡pam!, y basta. Y que va tranquilamente, va constante, constante, hacia arriba, ¿vale? No es ni una chapa ni un sermón, es para que la crezcan. Para que tengas una concienciación, porque yo sé, o sea, de hecho a mí, Alex, me lo explicó, me dijo, no, prueba un par, tal, o sea, no sabía cómo saltaba, pero él por si acaso me dijo, bueno, prueba un par en madera, tal, te vemos, no sé qué, y yo dije, no, no, venga, lo voy a saltar. Pero no tenía confianza en mí mismo, y bueno, pues lo que pasó ya lo vi. Así que nada, chavales, una pena esto. Iván, tío, recupérate a tope. Y como siempre, en los bonus clips pedimos algo concreto para demostrar que has llegado hasta aquí. Pues en este caso quiero máximo apoyo para Iván en los comentarios. Vale, si comentas pero en LR, te daré un corazón, pero también si pones un comentario bonito a Iván, que ya que se ha dejado la piel y el pie en esto, que por lo menos se ha hecho una risa, está como una actitud, todo el día de cachondeo, haciéndose caballito aquí con una silla de ruedas, se lo está gozando el tío. Mira, 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 mira. Nada, que podáis comentaros bonitos, tío, que se lo ha currado. Y nada, que faltan muchos días a la galas y jao, y os prometo que se va a liar parda. Una fe y fuerte, y nos vemos mañana como cada día a las 3 de la tarde. ¡Chau!